Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fighters Y nos habíamos quedado en que justo ya habíamos terminado lo que es la parte del torneo Hemos hecho la supervivencia, tengo un duelo, voy a hacerlo el duelo yo creo antes de ir a la lucha con Lince Ya que hemos terminado todos los guardaespaldas de Lince, así que vamos a ir primeramente con el duelo A ver como nos va, de paso que gano 600 monedas, esto me va a servir para después Así que vamos a ver que dice, equipamiento aleatorio A ver, ¿contra quién voy a pelear? No tengo idea, vamos a ver, me va a remangar Ay, 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 con un ninja normal común y corriente, ninja de las praderas Listo, a ver que arma me dan Ok, ahí tengo esas cuchillas, el tío tiene una espada larga Y no he probado los controles, no sé si me está respondiendo mal, puede que sí Así que debo tener mucho cuidado, espero que Lince no me haga tanta molestia Toma miergoles en la cabeza Eso es, ahí te quedas Uy, mira como se salva y me da justo abajo No Ven acá No, que mal hice ahí Oh, shit Ah, ah Ahí está, ya Otra cosa es que mejoré lo que era la armadura, el casco Y también mejoré las espadas Ya las tengo nivel 6 Justo como dije lo que quería hacer Así que yo creo que ya me va a ir mucho mejor Mal, pa' mal Uy, hasta que ya me quito más de la mitad Ahora me toca a mí, compadre No, 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 ven acá Ven acá Oh, no Ven acá, maldito Un golpe más chingo Madre mía, huele Ay, no, no, no En el piecito, medio en el piecito Mira, mira que me lo esquivo con rol Ah, puto Qué mal golpe Otro con rol Oh, me ganó Ya, no importa Ok, ok, vamos uno a uno Vamos uno a uno Pero igual te voy a ganar Pero no más, rom 3, ahora sí, ahora sí Esta arma no la uso mucho No es una de mis preferidas realmente Por eso no No me gusta usarla Ay, eso Acá, te voy a spamear todo el golpe En la cara Ay, no, no Qué bien que se fue Qué uso Maldita sea con mi celular No le di Tamare Ay, no No Eso Bien puesto ahí No le di Tamare No Vaya para allá No Esa salvó de patada Oh, rodilla me dio Ah, no, sí le dio Me iba a dar el Oh, no, no Al suelo Ah Parte, parte, parte Ok, 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 ok Eso Eso es Contra el suelo Listo Le ganamos Voy a usar normal mouse Ya que Ay, ay Se me puso Se me puso el mezclador de sonido Lo voy a cerrar Ya que ya no lo necesito Ok Vale Se me olvidé de cerrar el mezclar sonidos Que A veces se pone muy fuerte la música Y bueno, tengo que bajarle un poquito Bueno, ahora sí Ahora sí hemos llegado al momento Que todo esperaba ¿No? Lin se ha aceptado tu reto A ver ¿Crees que derrotar a mis guardias demuestra tu fuerza? Eran debiluchos Peleles Que se olvidan y reemplazan fácilmente Pero la orden necesita a alguien con tu destreza y tu empuje Debes elegir Únete a nosotros O sufrirás Verga Me están dando a elegir Pero no O sea, es que te voy a ganar igual Porque ya le gané a los otros cinco Eran cinco, ¿no? Si dieran cinco Ahora sí Ahora sí te gano, compadre Lin se Vamos a ver Son tres rounds Que sepa yo Tres rounds que tengo que ganar Es tres, tres Así que vamos a ver Él tiene sus garras de Wolverine Y ahí vamos Tamar Ya empecé mal Eso es Le estoy quitando harto Eso es bueno Ven acá Este chistoso Yo sé que se vuelve invisible Pero tal vez no lo hagan el primer round Sino el segundo para adelante Así que debo tener cuidado Ven acá Eso es Esas garras Si me tocan Tienen un efecto Mágico Que es como que explosivo Así que debo ¡Oh! ¡Ah! Debo intentar no dejarme golpear Hijo de fruta ¡Ah! 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 Eso Eso es Estamos bien Estamos bien Y si me responden los controles Les parece así que No hay problema ¡Jejeje! ¡Muere! ¡Oh! Casi me da ¡Uf! Ya Ok Primer round ganado Eso me va Me da una ventaja Vamos a ver con el segundo En esta si se pone más difícil Porque el chistoso seguramente Se va a poner invisible O cualquier ¡Ah! Ahí está Y empezó Y empezó a usar sus mamadas Esas que lanza ¡Dios mío! Eso es Nada Lince Lince ¡Ah! ¡Pinche lince! ¡No! ¡Me dio con la garra! ¡Oh! ¿Ves todo lo que me quita? Ya se puso invisible el maricón ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¡Uy! No me dio ¡Para madre! ¡No! ¡Para atrás! 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 ¡No sé dónde está! Tengo que medir más o menos Con distancia De la cámara ¡No! ¡Para atrás! ¡Pinche marina! ¡Ahí está! ¡Le di! ¡Bien! ¡Crítico! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡No! ¡Qué hijo de fruta! ¡Ah! ¡Se puso! ¡Mete la rodilla ahí! ¡Toma mierda! ¡No! Y todavía me quitó Las armas con shock De ahí Bueno, no importa Uno, uno Ya sabía que lince Maldito lince Por eso estoy jugando Un solo capítulo ¿Ves? 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 Porque capaz Si repito Tengo que repetir Varias veces Vamos a ver Prefiero no repetir ¡No! Maldita sea Había hecho por abajo De nuevo ¡Toma puto! ¡Ah! ¡Ah! Justo cuando le pegas ¿Verdad? Se le quita Esa soncera Del Del invisibles ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Pinche lince! ¡No! Se escapó ahí ¡Ay no! ¡Ah! ¡Codazo! ¡Codazo! Ok ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¿Dónde estás? ¡Madre mía huele! ¡Ah! 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 ¡Me dio! ¡Ah! ¡Qué bien que no hizo el efecto de la bomba! ¡O parece que a veces pasa! ¡A veces no! ¡Cucho a tu madre! ¡Ah! ¡Tamare! ¿A mí con eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 ¡Se acercó a mi golpe! ¡Ah! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Atero! ¡Atero puto! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Y un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2-1! ¡2-1! Ah, su madre Voy a subirle un poquito más el volumen Porque a ver si hay en la scooch, ¿no? Ok, mira Esa música épica contra el lince Uh, es esquivada con roll Toma Maldito Eso Eso en la cara Ah, doble patada No pasa nada Eso ¿Dónde está? Oh, shit, Nick No veo nada No, no, no soy ciego Pinchelísimo, marica Eso es Eso es Atrás Eso Acá Ay, que sea Uy No, me dio igual A la hackber Toma Ay, Dios Espera, espera Eso es Me escapé Me escapé Ay, no mames ¿Dónde estás? Hijo de fruta Eso es No lo dejo, no lo dejo Toma rodilla Cómete rodilla Toma, miércoles Ven acá Vamos, un golpe Vamos Mira, mira, aquí ya le puedo ganar Mira que le puedo ganar Le puedo ganar a la primera Vamos, vamos Uy, qué suerte Uy, qué suerte Uf, uf, uf No, hay un golpe Rodilla Rodilla Ya está Bien, le gané la primera Por Dios Cazaninjas Bien, garacho Bien Lo logré No pensé No pensé que iba a ser la primera Pero qué bien que mejoré Mis cositas Antes de pelear con él Así que Bueno, me dio 500 de experiencia 3 moneditas No me dio monedas Normales Y vamos a ver Cómo nos va a ver No, no es posible Toda la gloria De la orden A tu alcance Pero solo anhelas El sello Perfecto Ya tienes tu adurada Bratija Fuera de mi vista Pero te aviso De que no olvidaré Lo que has hecho Ok Un miserioso sello azul Obtenido de Lince En combate a muerte Ok, coger sello Ah, el primer sello Bien hecho, sombra Solo quedan 5 sellos Vamos Hemos de darnos prisa Mi aprendiz Ha desaparecido Temo por él Se fue para probar Las nuevas escuelas Del pueblo de al lado Pero no he vuelto A saber de él Ah, de mono Mono, ¿no? Se llamaba creo O no, no me acuerdo Creo que era su aprendiz Siempre he soñado Con diversión y aventuras ¿A qué estamos esperando? Vamos Dicenme Ok Muy bien Vamos al siguiente nivel Ahí está el ermitaño Y aparecen nuevas cositas Y este es el capítulo Número 2 Acto número 2 Camino secreto Acá empezamos La segunda parte De este Gameplay O sea, la segunda parte ¿No? O sea, como le digo No segunda parte No, o sea, sería Segundo capítulo Vamos a ver No, segundo acto Ya, segundo acto Como dice el título Muy bien Sensei dice Esta aldea Cosa que ahora Cosa que ahora ya puedo usarlo Ok, vamos a ir a la tienda Creo Ok, eso no quiero hacer Vamos al perfil Hemos subido de nivel Ahora tenemos dos nuevas habilidades A ver, ¿qué dice? Rompeyelmos Una probabilidad del 15% De incrementar tu daño Por cabezazo En un 35% Durante 5 segundos Vamos a hacer un cabezazo Ok, otra vez O sea O sea, si yo le doy en la cabeza Me da la oportunidad de Quitar más vida Y a ver, ¿qué dice furioso? Una probabilidad del 20% De conseguir más 10% de daño De un golpe certero Este efecto se desvanece Si te golpean Otras 8 segundos Ok O sea, dura 8 segundos En furioso Que puedo conseguir un 20% O esto Bueno, creo que voy a poner furioso Porque si me golpean ¿No? Puede que sirva Así que vamos a prenderlo Muy bien Tenemos esa recompensa Y acá está el nuevo sello Que aquí es lo que vamos Nos van entregando Vamos a ver Oh, acá me dice ¿Ves? Ya sabía que me iban a pedir descarga Así que bueno Voy a descargarlo Voy a hacer un corte Y ya cuando esté descargado Bueno, continuamos Muy bien Bueno, ya tenemos Cómo se llama La descarga hecha Dice que ya puedes comprar Más monedas Al mismo precio Ok Y bueno, vamos a la tienda Vamos a ver Qué nuevas armas Y armaduras Y cositas Tenemos Como siempre Me pongo a ver Los videos gratis Para obtener Más monedas De estas de acá Eso me va a servir Muy bien Tenemos unas armas Como ven Mis espadas Ya no son nada Comparado con esto Por ejemplo Pero este es de cerca Y a mí no me gustan Las armas de muy cerca Armaduras Bueno, esto ya No se puede Aún parece Ah no Es esta de acá Ok 500 Muchísimo más barato Que las anteriores Casco también Seguramente Son tan barato Y Ah no, bueno Eso es magia Que eso se va a aprender Después Y estas son las armas Para lanzar Que me pide Recién desde el siguiente nivel Nivel 8 Ok Ah, esta todavía cuesta Moneditas Y esta de acá Cuesta Bueno Estrellas ninja Las shurigens Bueno Es a nivel 10 Recién puedo usarla Así que bueno Ya esperaremos después Yo digo Yo digo que hay que comprar Siempre la armadura Y el casco Ay, espera ¿Puedo comprar un casco? Muy bien Eh Tuve que hacer un corte Porque no sé qué pasó Que se cerró la aplicación Cuando le di a comprar Al casquito de Shed Y bueno No sé qué pasó Se puso a cargar O algo así Y ya me sacó Así que bueno No importa Igual Entra rápido la aplicación Pero bueno Por el momento Tenemos esto Así que voy a intentar Ir nomás con el Con la armadura Y no con casco Y vamos a ver Qué nuevas cositas Encontramos Tenemos ascensión Dice Vence en dos etapas Del torneo Para desbloquear Este mod Ok Tenemos duelo Tenemos supervivencia Torneo Y reto Que también aún siguen Estos tres de acá Bloqueados Los tres de arriba Supervivencia y torneo Son los que tenemos Así que vamos a ir Primero a la primera parte Del torneo Que está en descabellado Y bueno El ermitaño Sus guardaespaldas Y toda la cosa Así que bueno Vamos nomás Y una sola vez A descabellado Del torneo Y a ver Con quién enfrentamos Sombra contra Vidente Ok Este es un ciego Con cuchillitos Y es vidente O sea Me puede Me puede ver Los golpes Y cambiamos de musiquita Y de entorno Y aquí Este estaba siendo Muy repetitivo Con los anteriores Pero Seguramente va a ser así Por un buen rato Vaya que no le quito mucho Y seguramente Este desgraciado Me va a quitar un montón Debo tener mucho cuidado Eso Crítico Ok Las piernas Quitan más Vamos a pegar con piernas Toma 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 Ay demonios Falté un golpe Au No Ahí pegues Pinche evidente Oh Llegué a Crazy No mames Llegué al nivel Crazy Esos son los niveles Que cuando vas pegando Va aumentando Tipo Haka Hacen Año Slash ¿No? Muy bien Le pegamos Ganamos Casi perfect Porque en realidad Uno de esos Me golpeó Pero me cubrí Si no hay problema Vamos otra vez Contra evidente Te gano tranquilamente Compadre No eres un reto Lince era más reto Y eso todavía Pensé que me iba a ganar Una vez Aunque sea Pero no me ganó Eso es Toma rodilla Toma Ven acá ¿A dónde vas? Mare Siempre Oh shit Tenga mira Todo lo que me quitó Ven acá Me voy a vengar Toma Eso es Toma Oh shit Yo también hago Para atrás Chistoso Eso es Eso No mames No 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 Ok Él quita menos Con piernas O sea que si le quitaba Las armas Tiene menos Probabilidad De golpear Eso es Toma Toma Un pie Eso es Ese roce de espada Te mató Listo Gané Gané Como hemos hecho Cortecitos y cosas Aún tengo minutos Para grabar Por si acaso Bueno yo me estoy diciendo Para mí mismo Ok dice El herrero del lugar Te ofrece un precio especial Por una de sus armaduras A ver Oh Y este Tratas de enmendar tu error Has abierto la puerta Pero solo los eternos Pueden eliminar El contagio de sombra Como no eres uno de nosotros Eres débil Volcán Vas a morir Como los demás El magma corre por mis venas Y cubrirá toda la tierra Purificándola Para una nueva vida Que caracho Prueba el nuevo modo multijugador Ah ya Ya me olvidé Ya de esta parte Los raids Desciende del mapa Subterráneo Para desafiar a los jefes poderosos Junto a otros jugadores Pero Oh mira está No mames No No tengo moneditas Maldita Se dio quería esta arma Mira estaba más barata Bueno El juego que me salió Que es el multiplayer Necesitas más nivel Yo soy de nivel 7 Y que sepa yo Necesitas como un nivel 50 creo Aunque no sé Sinceramente no sé Pero no creo que les hagan nada A esos enemigos Así que En realidad eso es Mucho más adelante De la historia Ya los spoilearon Si es que no sabían Pero ya No fue mi culpa Fue culpa de eso Bueno Acá hay un arma Más barata Pero no tengo moneditas Y yo justo quiero esa arma Pero ni modo No puedo A ver Vamos a ver No ¿Qué pasó? ¿No me puedo mover? ¿O qué pasa? ¿Probar? Ah no no Se la gió esta huevada ¿Qué pasó? Madre mía Will ¿Qué pasó acá? No me puedo mover Demonios Voy a tener que hacer un corte Ya vengo Tengo que cerrar la aplicación Demonios Bueno Ya restauré Y bueno Se canceló la oferta Ahora trae esta en 125 Ay demonios Mala suerte yo Pero ni modo Estoy viendo acá Adelantándome un poquito Las armas Para saber cuánto cuesta En toda la cosa Pero Bueno No hay nada Del otro mundo Realmente Acá hay una Osta Chévere Pero bueno Sigamos un momento Ya que hemos ganado Un poquito de monedas Voy a comprar el casco El siguiente Obvio Acá está Eso es Sería bueno Sería bueno Mejorar también La armadura ¿Qué pasó? Claro ¿Dónde me mandó? Qué cara El mundo se asombra Ante tus maravillosas aventuras La gente te agradece Tus valerosas hazañas Y que te resistas A la fuerza del mal Tus hazañas Han inspirado al herrero Ahora tu talento Está a tu disposición Sabe cómo utilizar Orbes de las sombras Y está dispuesto A mejorar Tu equipamiento Con ellos Ok Ok Voy a hechizar ya Objetos Pero Que sepa yo No tengo estas cosas Pero recuerda Los orbes de las sombras Son inestables Es difícil predecir El resultado Ok Eso sí Ya lo sé Aquí puedes ver El número de orbes De las sombras Que necesitas Para hechizar Tu equipamiento Esta vez El herrero Te proporcionará Los materiales necesarios Elige una coraza Para imbuir Ok Bueno Tenemos esta Vamos a aplicarle Hechizar Ok Me dio Un atributo De armadura Bien Ahora tu armadura Está hechizada Regresa en cualquier momento Para mejorar tu equipamiento Ok Gracias señores Que buena gente No man Absorción de daño La probabilidad De absorber Todo el daño Infligido a tu cuerpo Por el único ataque Esta probabilidad Depende de la potencia De hechizo O sea 223 No entiendo muy bien Ese número De la potencia A qué porcentaje Exactamente llega No tengo idea Pero La cosa que me va a cubrir Me va a cubrir Pero bueno Ya Muy bien Tenemos ¿Qué le pasa a mi mouse? ¿Qué le pasa a mi mouse? Bueno Ok No pasa nada Bueno Ya Vamos a mejorar el casco Y bueno Ya que lo dejamos mejorando Esto vamos a ir acá Para agarrar moneditas Porque estas moneditas No sirven Y vámonos A enfrentar Uno más Uno más Aunque sea Un poquito largo El video No importa Y bueno Y bueno Vamos a un Más descabellado A ver si es Que les ganamos Ay otra vez Tú Terciopelo Nomás Yo pensé Que ya Te quedaste atrás Nomás Volvió Por la venganza Y está con armadura Power Puede que me gane Madre mía Willy Esto es peligroso Porque Terciopelo Si se me aleja Oh shit Ok La armadura Me protegió En críticos Ok Entendí Oh no Oh Me protegió Del golpe Me protegió De la caída Oh shit Eso si no me protegió Vaya Vaya No mames Toma rodilla Toma patada Toma pata rodilla Otra vez Eso No mames Ay 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 Ah la shit No 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 Ok Me protegió De la armadura Pero perfecto Ahí Gracias Señora armadura Eso es Ahora bitch Ahora bitch Hay más power Toma 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 No te escapes Esa armadura Me está protegiendo Pero perfecto A pesar de ser Indescabellado Me está ayudando Muchísimo Creo que debo Mantener esa armadura Y supliorelearla Lo más que pueda Ahí 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 Eso es Oh shit Ah Para allá No 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 Toma En la cara Toma Ven acá Eso Es Eso Justo Se acercó A mi pie Eso es Listo Vamos Un round más Y con eso Nos despedimos Porque Si no muy largo Tal vez me sale el video Vamos a ver Vamos a ver Te meto un combo Te meto el bailecito Con la palanca Ah Es la verga La vejeo Oh La cara Oh Mira Todo lo que me quitó El escudo El escudo Digo El casco Es lo que No me afecta Ahí Oh Como el No como el Cuerpo Oh shit Ah Demonios Maldita No Déjame Déjame No mames Ah Demonios Ah 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 Ay no Me viene el ojito Jamal Oh Dios Madre mía Willy Madre mía Willy Willy Ayúdame Willy Ah Shit Jamal Maldita Sea Con terciopelo ¿De dónde es tan pro? Eso Por abajo Por abajo No ¿Qué hice? Un huevón No mames Eso es Oh me queda tiempo Y yo sé que Oh shit Creo que ya no puedo ganar Iba a decir que podía ganarle Pero ahora sí ya no Me quito demasiado Eso No 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 Justo Se agachó ahí Y mi pie no le tocó Bueno round 3 A ver A ver Ya con round 3 Ya me despido Entonces Round 3 Pelea bitch Pelea Toma patada Toma rodilla Toma patada Toma Toma Tomare No mames Tomare Pero gracias armadura Pero la armadura Esta Uy Qué suerte Que ese brazo Se pasó por debajo Toma No mames No mames No Eso es Pero no le quito Casi nada Voy con mis armas Con las piernas Con las piernas Un poquito más Eso es Eso es Un combo de 8 He llegado No me lo creo Eso Eso es No 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 Ay armadura Gracias Me salvaste De ese Está de golpe Vaya para allá Toma Toma Eso Toma Eso es Cámara lenta For the win Bien Le hemos ganado Hemos ganado 500 de experiencia 900 moneditas Más de 900 Y yo lo dejo hasta aquí Bienvenidos la mejora De la armadura Del yelmo Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Con tres cortes Porque se me salió La maldita aplicación Pero no importa Así que espero que les haya gustado Recuerden Si quieren más De Shadow Fight Pongan los comentarios Denle like Suscríbanse Compartan el video Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao